Hemos vuelto del sin palabras y ahora lo que vamos a hacer es el emplatado. Lo primero, alcaldesa, ¿estás fijado? Súper sequito, suelto, que es lo importante del cuscú, que quede suelto. Todo el mundo cuando hace cuscú, la obsesión es que esté sueltecito. En este caso está perfecto. Y vamos a hacer el emplatado. Yo siempre digo que hay que tener cositas en la cocina para hacer... Y yo, por ejemplo, estos moldes son fenomenales. Y yo los recomiendo, que quedan muy bien, muy bien. Entonces, echamos un poquitín. La vista también es muy importante. Hombre, se come por los ojos. Yo tengo dos niños y yo siempre intento de que se lo coman con los ojos. Los niños que son muy puñeteros. ¿Tú eres de aquí? Yo sí, yo soy de Mara, yo soy el perché. Yo soy el perché. Yo soy perchélero. Lo que pasa es que ahora vivo en Añoreta. Pero vaya, pero soy perchélero. Mi madre es perchélera de toda la vida. Lo ponemos. Vamos a coger, limpiar un poquito aquí. Perfecto, que quede. Y ahora vamos a coger el corderito. Lo vamos a sacar. Y vamos a, la salsita que quede, la vamos a ligar. Muy bien. ¿Vale? Vamos a subir un poquito el fuego para que se ligue rápidamente. ¿Tú cocinas también en la casa? Pues, el refrenero español es sabio. Sí. En casa del herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo, ¿no? Eso está claro. Y encima yo tengo la suerte de que mi mujer es cocinera. Anda. La salsita que nos ha salido, la vamos a coger y la vamos a echar dentro de la olla. ¿Para qué? Pues, para ligarla un poquitín. Para que esté un poquito ligada. Así. Perfecto. Y el corderito lo ponemos aquí en tabla. Esto lo quitamos. Cordero, ¿has visto cómo ha quedado? Súper jugosito. El huesito se ha recogido. Es una ración para una persona perfecta, ¿vale? Y ahora vamos a coger un poquitín de maicena. Le vamos a echar un poquito de agua. Para que esté más bonita. Lo mismo de antes. La presencia es súper importante. Así. ¿Vale? Vamos a moverlo un poquito. La salsa. Que no se nos vaya. Así. Ahí la tenemos. Ha quedado ya más cuajadita. Ahora vamos a coger. Quitamos el molde. Queda muy bonito. Ponemos el muslo de corderito. Así. Y la salsita la echamos por encima. Huele bien, ¿eh? ¿Lo hará en casa, alcaldesa? El cordero me parece a mí que... Bueno, pero lo podemos cambiar con un chivito de aquí. Tremendo. Yo te voy a decir la verdad. He intentado encontrar chivos, pero no he encontrado. Si no te hubiera hecho chivos. Los chivos hay que... Y ahora... Que sean chivos de confianza. Hombre. Que no sean... Vamos, por lo menos... Yo es que en mi restaurante tengo una de mis camareras que su padre tiene chivos. Que no sean ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Claro. Si no saben... Le ponemos un poquito de pimentón. Aparte que le da color. Le va a dar mucho aroma al plato. ¿Vale? Y un poquitín de perejil. Y como lleva las almendritas, que es de la zona, le vamos a poner unas poquitas de almendras por encima. Aquí en la zona tenemos de todo. Aquí es de todo. Y ahora sí le pone un vasito de dino, de cómpleta, por ahí un vinillo del terreno. Y aquí tenemos un cordelito muy bueno, ¿verdad? Con muy sencillo. Y la verdad que queda un plato perfecto para cualquier persona en cualquier momento. ¿De acuerdo? Venga. Venga. Bueno, pues aquí tenemos el resultado del cursito de cocina express que hemos hecho, ¿no, alcaldesa? Además, pero es rapidito. ¿Verdad? Y bueno. Con ingredientes de aquí de la tierra. Exactamente. No va a fallar el cordero, que podría haber sido un poquito de chivito, ¿verdad? Habrá una próxima vez. Hombre, por supuesto. Bueno, yo le tomo la palabra con el tema del potaje. Potaje. A mí me encanta hacer de pinche también, ¿eh? Tortillicas de bacalao. Hombre, por supuesto. Pues nada, pues simplemente agradecidísimo de la compañía. Gracias a vosotros por invitarme. No, hombre. He tomado nota de la receta. Un honor. Lo que quiero es que me llames y me digas que lo has hecho, ¿vale? Ok. Pues nada, alcaldesa. Trato hecho. Un placer total. Un placer en mí. Y a vosotros os espero la próxima semana. Con otro plato, perfecto. Un placer en mí. Un placer en mí.